Oye, Gaby, fíjate que igual muchos piensan que el chile da gastritis y todo eso. Y no, es lo contrario. Qué bueno que lo mencionas porque es cierto. Buenísimo, muy buen tip. Entonces, infusión de clavos cuando tengan cólico. Si hay alguien a quienes les podemos llamar héroes hoy más que nunca, son los doctores, son los médicos. Hoy tengo el honor de presentarles a estos dos doctores con los quienes vamos a platicar sobre muchos ingredientes que se utilizan en la medicina. Ellos son algólogos. Es esta subespecialidad que se encarga de algo de verdad increíble que es quitarnos el dolor. Les voy a presentar al doctor Juan Carlos Torres y a la doctora Irma Ruiz, que por cierto, paréntesis, es mi hermana. Bienvenidos, muchas gracias por estar. Gracias, fue mi intención. Vamos a hacer hoy unas salsas para que ustedes nos vayan platicando también de qué ingredientes se utilizan en la medicina y de qué forma. Primero les voy a platicar qué tenemos aquí para que en lo que empezamos la cocinada ustedes nos vayan contando. Vamos a hacer una salsa macha para empezar. Van los ingredientes uno por uno. Tenemos aquí, este no lo necesitamos por ahora, pero tenemos cacahuates, un poco de orégano, tenemos ajonjolí, tenemos ajo, cebolla, de las dos, un poco de morada, un poco de blanca, chile ancho, chile morita y un poco de tortillas fritas. Y cuénteme, ¿qué de estos ingredientes que tenemos ustedes lo usan en la medicina más bien para hacer? Yo siento que siempre la cocina se une con cualquiera de las carreras que tengamos, profesiones. De hecho, chile se utiliza mucho en el manejo del dolor neuropático. ¿Cuál es ese dolor neuropático? El dolor que se produce por alguna lesión en un nervio. Perdón, como decía el doctor, entre más picoso sea el chile, tiene una sustancia que se llama capsaicina, que es la que nos da el alivio del dolor. Entonces, como ya sabes, tú sabes perfecto, hay diferentes tipos de chiles. Así que tú digas que me lo sé, como que en la medicina no, pero en la cocina la llevo. Sí, diferentes tipos de chile y tienen porcentajes distintos de capsaicina. Se supone que el habanero es como que los que más tiene chile, perdón, capsaicina. Entonces, vamos a empezar con esto. Ya mi aceite ya está caliente. Voy a empezar a poner la cebolla. Ok. Y si me pueden ayudar con una palita de madera, los voy a poner a cocinar, perdónenme. ¿Qué hago yo? ¿Quieres que lo vayas moviendo? Si tú empiezas a moler, ahorita vamos a poner al doctor a que nos ayude a moler esta salsa. Es muy fácil, ya les decía. Voy a colocar ahora sí el chile. Este chile que es el chile morita y el chile ancho, lo vamos a colocar también. Entonces, voy poniendo todos los chiles. Ya el aceite ya está hirviendo. Sí. Ahora sí le voy a bajar para que poco a poco vayan soltando sus sabores. Les voy a platicar qué más pusimos. Entonces, pusimos ahora los frutos secos. Está aquí el cacahuate y el ajonjolí. Voy a poner ahora el orégano. Orégano seco. Ponemos un poquito. ¿Cuánto? ¿Como dos puñitos? Llevo como dos cucharaditas y le voy a poner tres. Una tercera. Ajo también. Ah, miren. Sí, el ajo tiene un montón de propiedades. ¿Como cuáles? Bueno, se puede utilizar, lo utilizan como antiséptico, antimicótico, que es para disminuir bacterias, hongos. Entonces, el clavo que vamos a utilizar más adelante. Exacto, más adelante. Y se utiliza además en productos odontológicos y se utiliza como anestésico porque, pues bueno, las abuelitas decían, ponte un clavo si te da la muela, ¿no? Sí, cierto. Y a parte huele. Y muchos productos que te ponen cuando vas al dentista tienen ese sabor a clavo. Exacto, clavo. Son de clavo. Si es de clavo, clavo, de clavo natural. Sí, sí, sí. Voy a poner ahorita ya la tortilla. Este es uno de los ingredientes que como tal la salsa macha no lo lleva. Pero va a bajar el picor y va a hacer, le va a dar esta nota que va a ser como que, ya saben, de ese momento en el que dices, tiene algo que no sé qué es esto, es tortilla. Y le va a dar justo un toque diferente en sabor. Entonces, ya tengo tortilla frita. Listo. Si me ayudan, por favor, a molerla en la licuadora y mientras voy a ir sacando los ingredientes de la siguiente receta. Ok. Ya está nuestra salsa lista. Vean qué tal queda. No, muy bien. Le pongo menos aceite de lo normal para que lo que, la mayor cantidad de lo que le ponga sea toda esta mezcla de chiles, especias, cebollita. La pueden probar. Puebenla para que vean. Pica, pero pica rico, no pica tan. Por favor, doctor. Muchas gracias. Uy, eso sí que le va a picar, pero... Muy buena, ¿no? Buenísimo, abuelo. Muy rica. Gracias. Pues vean, vámonos entonces con la siguiente receta. Y aquí ustedes nos van platicando sobre estos ingredientes. Voy a poner aquí, aquí voy poniendo todo así. Sí tiene su... Su carácter. Claro. La siguiente receta, tomen nota, por favor, porque es esta receta de chile habanero tatemado. Muy bien, entonces vamos a ir poniendo estos chiles aquí, si hay alguno que tienen, te los damos, ¿no? Sí, 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 si quieren, vámonos ayudando con eso. Mientras tanto, les voy a platicar de qué más va a llevar nuestra salsa. Ya tenemos el habanero tatemado, que los doctores ya los puse a cocinar, ya los puso a queso el chile en la mano. ¡Oh, wow! Pero también vamos a poner un poco de tiro de la pasta, que ya no tiene semilla, para darle una nota dulce, muy rica. Tenemos un poco de clavos, que ya nos habían platicado de qué beneficios tienen los clavos y en qué se utilizan en la medicina. Además, como antiespasmódico dicen que es, o sea, para los espasmos, el dolor cólico. ¡Ah, y cólico! Sí. También tenemos el anís, que eso igual le va a dar esta nota especiada a nuestra salsa de habaneros. Sí. No sé si el anís... También, fíjate que también tiene la misma propiedad. Vamos a moler esta salsa que, en lo que platicábamos, le puse un poquito del anís, más bien le eché toda la estrellita completa y cinco clavos. Entonces, la ciruela pasa, vamos a moler con un poquito de agua. A ver. Pero ustedes sí comen picante, ya se comen mucho picante, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, nosotros sí. Está re buena, ¿eh? Siempre dicen que el chile... ¿Y por qué no? No, en sí el chile, la capsaicina y todo eso no te da gastritis. Lo que te causa la gastritis es, por ejemplo, todo con lo que combinas para una salsa. Exacto. Ok. Pero al contrario lo que te da... Más así da más. Lo que tú mencionabas, el chile hace en tu estómago que se secreten jugos gástricos, pero que no nos van a dañar ni nos van a provocar úlceras ni gastritis ni nada de eso. Entonces, es todo lo contrario a lo que creemos. Ya tenemos acidez. Ya le pusimos sal. Ok. Ya no lo voy a probar, porque se puede probar y me di la enchilada de mi vida. Tenemos la tercera receta. Esta salsa que vamos a hacer es súper fácil. Van a reírse de lo fácil que está. Ok. Pero ya me van a decir cuando la hagan. Les va a encantar. Es deliciosa. Realmente es... Yo la puedo definir como una salsa adictiva, de esas que no puedes parar de comer. Doctor, si usted me pudiera ayudando a quitarle un poco de las... Para que no esté tan picante como la del habanero. Eso. No queremos que se nos entuma la lengua. Sí. Acabo de moler el jugo de limón con el ajo. Claro. Los chiles de árbol y ahorita le voy a poner aceite y ahorita van a probar qué salsa tan más adictiva. Así ya está nuestra salsa. Le voy a dar una última a probar. Estas son limpias, ¿no? Sí. Un poquito. Ahora sí. Pica. Vean cómo queda la consistencia, la textura. Entonces, así termina nuestra salsa de chile de árbol con limón. Para nuestra cuarta salsa, doctores queridos, vamos a hacer una salsa martajada. Muy fácil. Tengo aquí un sartén súper caliente. Y ahora sí vamos a tatemar estos jitomates y tomates. Me encanta poner de los dos porque a pesar de que el jitomate tiene acidez, el tomate verde es más ácido, entonces le da ese sabor acidito, delicioso a cualquier plato. Entonces, pongo en el sartén a fuego directo, le subo a lo más fuerte y ahí los voy a dejar. El ajo también lo vamos a tatemar. Si no tienen, no pasa nada. Pero nosotros sí, siempre el ajo le da un sabor increíble. Los chiles. ¿También se tateman? También se tateman y tengo aquí cebolla también. Va a llevar un poquito de cebolla. La voy a cortar porque le vamos a poner la mitad tatemada y la otra mitad la vamos a poner fresca. Esto es solamente para darle ese sabor. La cebolla cruda también es muy buena. Y mientras vamos a picar un poquito de cilantro que tenemos de aquel lado, doctor. Si me ayuda a ir sacando ramilletitos así e irlo poniendo uno encima del otro. Tengo ya mi cebolla tatemada. La voy a empezar a picar y ahorita la vamos a poner. La voy a picar para que no sea tan difícil de mezclar en el molcajete. Ahora sí, la voy a picar un poquito. No completamente como la otra más chiquita. Esta solamente quiero que esté como más grande el corte para que ahorita la podamos marplajar. Y voy a empezar a cortar también los tomates para ponerlos ahí. Y luego lo aplastas primero y ya luego lo tallas en el molcajete. No que se deshaga todo. No que se deshaga por completo, que tiene que tener trocitos. Vamos a irle poniendo uno de tomate. Y ahorita lo vamos a ir sacando para que te entre todo. También. Y ahorita le vamos a agregar el chile. Ya casi lo tenemos. Ok. Ahorita voy a... Lo vamos a regresar al fuego. Ahí va la cebollita, el chile. ¿Qué regresamos al fuego? ¿La salsa? La salsa la vamos a regresar al fuego. Solamente para darle una freída chiquitita para que se terminen de juntar los sabores. La voy a poner aquí para que se fríe un poquito. Quito el resto con mi cucharita. Se va a freír un poco. Voy a retirar esto. Esta es una salsita deliciosa para tacos, para lo que quieran. Oye, sí, yo lo volteé. Sí. Aquí está. Pesa él. Ya. Bueno, pues ya viene la mejor parte. Ahora sí vamos a probar. Hicimos una salsa... Bueno, cuatro salsas deliciosas. Una salsa martajada, una de habanero con ciruelas pasas, una salsa macha y una de chile de árbol con limón. ¡Vamos! ¡Vamos! No, cuatro salsas deliciosas. ¡Vamos! ¡Vamos!